Ya me está por pasar, como tantas otras veces, el ardor y el sudor, y el silencio que antes se ve al final. El mundo entero y sus criaturas, y ya no más esperar, que sea como quisiera, si al final es igual, todo está en tu cabeza. Y ojalá me lo hubieran dicho mucho antes, con tanta expectativa y años de poesía, y puedo desaparecer como la sombra al mediodía. Ah, pero falsa el alma otra vez. Ya pasó el ardor, el sudor lleva su tiempo, gente a mi alrededor, y ojalá estuviera tieso. Pero no, sobreviví para contarlo. Y pienso que lo causó, cierta idea del control, no es lo mismo ver el sol, que encender una linterna. Pero no, no pretendo que se entienda, tanta expectativa y años de poesía, y vengo a desaparecer, a Marte estrés y al mediodía. Ah, pero falsa el alma otra vez. 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 Otra vez.